Cuando me va a revisar, me pide el DNI, se lo doy y empieza con el discurso de que tú eres mujer y me empieza a llamar con el nombre que sale en mi DNI. Todas las personas estaban oyendo todo esto, estaban oyendo un nombre que no es mi nombre, estaban oyendo, tú eres mujer, debes estar en la otra cola, no soy mujer, yo debo estar en la cola de las personas con las que me identifico. Bueno, después de todo esto, que es una vulneración a mi identidad, una falta total de respeto, yo ingreso, hay solo colas de chicas, me pongo una cola de chicas porque yo no tengo ningún problema y que me revise una mujer. Y la persona de seguridad de este hombre continúa hostigándonos, se aproxima a nosotros para decirnos ¿Ves? Estás en la cola de mujeres porque eres mujer. Para hablar sobre transfobia, primero debemos entender qué significa ser una persona trans. Una persona trans no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Un ejemplo, a mí se me asignó el género femenino, pero yo me identifico con la masculinidad, entonces soy un chico trans. Mayormente se asigna el género en base a los genitales, pero un genital no determina quiénes somos socialmente, sino nosotros mismos determinamos nuestro género. La transfobia son las acciones y actitudes de estigma y prejuicios hacia las personas trans. Esto conlleva varias formas de violencia, desde insultos, golpes, hasta asesinatos y torturas. Es muy preocupante la situación de personas trans en Latinoamérica, porque el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. Acabo de realizar mi denuncia formal en la Municipalidad de Miraflores, haciendo uso de la ordenanza municipal en contra de la discriminación, en este caso por identidad de género. No estamos dispuestos, toda la comunidad, a seguir teniendo que tolerar este tipo de violencia. La discoteca Vale Todo ha incurrido en discriminación, y no es un caso aislado el caso de mí, sino que esto sigue pasando con el personal de seguridad, con el personal de atención. Creo que una discoteca que dice ser LGTBI friendly debería ser coherente con el discurso que da. Gracias por ver el video.